Las temperaturas en nuestro país suelen oscilar entre los 31 hasta los 35 grados Celsius. La luz solar es la principal fuente de vitamina D para nuestro cuerpo, sin embargo, con límites. La sobreexposición podría causarnos graves daños en la piel. El sol estimula la síntesis de vitamina D adentro del organismo. ¿Cuáles serían las mejores horas para tomar un sol cálido, que sea positivo y que no nos vaya a hacer daño? El sol que aparece de las 9 a las 9.15, 9.20 de la mañana y de las 4, 4.30 en adelante. Entre las 9.30 y las 4 de la tarde es cuando el sol nos va a estar expresando mayores cantidades de ración ultravioleta. Una exposición solar saludable de 5 a 10 minutos, ya sea por la mañana o sea por la tarde al final del día. Pasarse de ese tiempo podría ser perjudicial para la salud, principalmente para aquellas personas que trabajan al aire libre y sin las medidas necesarias para protegerse. Quesadilla, quesadilla. Como el caso de Michael, quien ha notado los cambios en su piel tras exponerse varias horas bajo el sol vendiendo sus quesadillas. ¿Vienes aquí toda la semana? De, ¿cómo se llama? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Sí. ¿Y en qué horarios? De 6 a 10 de la mañana aquí. Ahorita me toca asolearme aquí. ¿Y has notado, digamos, en tu cuerpo, digamos, las marcas del sol, de lo que te asoleas? Ah, sí, porque yo estoy re quemado, ¿no? Porque mi color normal es este. Entre las consecuencias por la sobreexposición al sol está el cáncer en la piel, el cual está en el quinto lugar a nivel mundial con 1,20 millones de casos hasta el 2020 según la OMS. ¿Cuáles serían los daños a corto plazo? Las quemaduras de primer grado, de segundo grado, que es cuando la piel se pone roja, que es el eritema, o cuando se forma una ampolla. La deshidratación de la piel. A largo plazo, la radiación ultravioleta impacta sobre la piel, modificando el ADN. Lo primero que nosotros siempre hacemos énfasis para tratar de prevenir es la producción de cáncer. A largo plazo, la célula muta y se pueden llegar a formar distintos tipos de cáncer. Recordemos que el melanoma maligno es el cáncer más agresivo que existe entre todos los tipos de cáncer. Y los riesgos no solo son para la piel. El doctor Guillermo Rodez no nos comentó sobre otro tipo de consecuencias que podrían generarse al exponerse al sol por mucho tiempo. O la gente que trabaja a diario, que están expuestas al calor, entonces ellos pueden sufrir náuseas, vómitos, mareos, cefaleas, la piel enrojecida, porque como hay una vasodilatación de todos los vasos sanguíneos, entonces esos pacientes pueden perder demasiado calor a través de nuestra piel, porque en la piel transpiramos y eso pierde mucho líquido. Entonces, estos pacientes de repente pueden tener confusión, pueden tener un letargo, hasta llegar a poderse tener una pérdida de la conciencia y muchas veces hasta convulsionar. También, según estudios, la elección del color de la ropa puede tener un impacto significativo en el cuidado de la piel. Antes de la piel está la ropa, que también nos genera una protección solar. Aquí estamos hablando del protección ultravioleta o factor de protección ultravioleta, el FPU, que te genera una prenda. Por eso es que los deportistas ocupan mangas largas. Cuando hablamos de ropa para protección de piel, lo ideal es usar colores oscuros y no colores claros ni colores pasteles, porque la radiación también se refleja en los colores claros. La recomendación médica dermatológica es factor de protección solar o FPS 50 más. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que escoger uno que sea de un factor 50 para arriba, porque nosotros sabemos que un factor 50 te está llevando una protección a la piel aproximadamente del 97, 98% de la radiación que va a entrar en contacto. Es importante seguir los siguientes cinco consejos para evitar tener consecuencias negativas en la salud al exponerse al sol. Uno, usar sombrero o gorra. Dos, elegir lentes de sol con protección certificados. Tres, ponerse ropa en tonalidades oscuras que protejan la mayor parte de la piel. Cuatro, usar protector solar. Y cinco, tomar suficiente agua. Claudia Martínez, TCS Noticias. Tres, TCS Noticias.